Hoy venimos con una noticia súper interesante de la actualización de MIUI 14 a futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Como todos sabemos, la mayoría de los dispositivos de Xiaomi ya ha actualizado a MIUI 14 e incluso algunos de ellos ya han venido con MIUI 14. ¿Pero a qué versión actualizará? Ya que hay dos posibilidades, MIUI 14.5 o MIUI 15. Si quieres saber cuál será la siguiente versión, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como todos sabemos, la mayoría de los dispositivos de Xiaomi que deberían haber actualizado a MIUI 14 ya lo han hecho e incluso otros ya lo están haciendo como es el caso de la serie Redmi Note 11, el 11S, 11 Pro, 11 Pro 4G, 11 Pro Plus 5G, etc. Pero lo que está sonando bastante actualmente es la versión MIUI 14.5 Y es que como todos sabemos, Xiaomi suele dar esta actualización o da esta actualización cuando realmente su capa de personalización necesita corrección, como fue en el caso de MIUI 12 la cual fue una capa de personalización con bastante mejora en comparación al MIUI 11 trajo nuevos widgets, nuevas funciones, etc. Sin embargo, cuando se da un salto bastante grande suele tener errores y eso es lo que daba MIUI 12, bastantes errores y la batería se drenaba bastante rápido. Es por eso que lo corrigieron con MIUI 12.5 y corrigieron muchos de esos errores y después de eso ya salió el MIUI 13 y luego MIUI 14 al parecer para Xiaomi MIUI 13 no tenía muchos errores sin embargo, de MIUI 14 se dijo que iba a ser una capa de personalización no con muchas mejoras, pero sí con muchas correcciones de errores y al parecer en los teléfonos que he probado, sí, se corrigieron bastante de esos errores y es una capa de personalización más estable sin embargo, para muchos otros dispositivos también les está dando errores y muchos quisieran que esos errores se corrijan antes de saltar a una actualización sin embargo, a pesar de que ya se estaba escuchando MIUI 14.5 y eso traía consigo una capa de personalización con varias correcciones de errores para MIUI 14 lastimosamente eso se ha detenido y según la página Xiaomi UI por el código de fuente que pueden ver en la próxima actualización que va a dar Xiaomi o que está haciendo Xiaomi o que está realizando Xiaomi no viene un salto medio al parecer no va a existir MIUI 14.5 sino que la próxima actualización la próxima capa de personalización de Xiaomi ya no sería MIUI 14.5 sino que veríamos un MIUI 15 al parecer para Xiaomi la capa de personalización MIUI 14 viene bastante estable y ya no sugiere un cambio medio sino un salto grande como sería MIUI 15 ¿Tú qué piensas en los comentarios? es más, ¿ya tienes MIUI 14? déjamelo por aquí en los comentarios porque quiero leer y quiero saber un porcentaje de todos los que me siguen si tienen MIUI 13, MIUI 12, MIUI 14 déjamelo ahí yo tengo MIUI 14 y si quisiera MIUI 15 de todas maneras les estoy leyendo y respondiendo como ustedes saben y nos vemos en un próximo video si te gustó este no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fersa Vala chao chao